¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a León. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a León. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara? Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local, ya que reciben al equipo de León en cancha del Estadio Akron. Así es señores, este partidazo se va a disputar este sabadito, sábado 9 de marzo, y dará inicio bastante temprano, este partidazo se jugará a las 5 de la tarde, tiempo de México, en horario 100% familiar, a la hora de la comidita, en pleno sabadito, para que ustedes no se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos al equipo local, las chivas, los dirigidos por Fernando Gago, el rebaño, como recordaremos, no llegan nada bien a este compromiso, y es que amigos, la jornada pasada, viene de enfrentarse al equipo de Cruz Azul, y en esa ocasión amigos, nada más no pudieron, ya que terminaron por perder 3 goles a 0. Entre semana vienen de disputar su partido de ida, de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ante el equipo de la América, y en esa ocasión amigos, nada más no pudieron, ya que también terminaron por ser goleados 3 goles a 0, en el Clásico Nacional, ante la América. Así es señores, ahora, para Fernando Gago, es prioridad el torneo local, ya que buscará salir campeón con el equipo de las chivas, por eso amigos, el día de hoy, es importantísimo sacar los 3 puntos, y ganarle al equipo de León. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, la fiera, viene de empatar a 1 ante el equipo de Tijuana, viene de dividir puntos y bueno, en la tabla general, encontramos al equipo de Guadalajara, en la novena posición con 15 puntos, mientras que la fiera se encuentra en la posición 11, con 11 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y León, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de las chivas, son transmitidos por tu DN, en este caso amigos, este partidazo se verá por el Canal 5 de Televisa, también, si tú cuentas con la aplicación de VIX, ahí podrás estar viendo este partidazo, para que por nada te lo vayas a perder.